Iguerón West. Vive, trabaja, juega. Calidad de vida excepcional, excelente variedad de instalaciones, hermosas áreas verdes. Con inspiradoras vistas al mar, propiedades lujosas, modernas, amplias y acogedoras. Explora su entorno rodeado por bosques y lagos. Con más de mil metros cuadrados de espacio de trabajo, muchas ideas creativas, servicio de conserjería, contiguo a un hotel de cinco estrellas, 12.000 metros cuadrados de club deportivo con la más amplia variedad de instalaciones, acceso VIP a Nagomi Spa y al club de playa. Inigualable oferta en campos de golf y gastronómica con restaurante estrella Michelin. Hogares felices. Un conjunto residencial de estilo único con la mejor oferta de instalaciones y servicios. Iguerón West ofrece una experiencia de vida única al estar concebido desde una perspectiva diferente. Está diseñado en torno a una excepcional calidad de vida que anima a sus residentes a aprovechar al máximo un perfecto clima y bonito entorno en esta ecocomunidad innovadora. El espacio, la privacidad, las zonas verdes naturales, los jardines y las maravillosas vistas son realzadas por un desarrollo sostenible. La prestigiosa empresa de ingeniería y gestión de proyectos Hill International se encargará de gestionar todas las fases del proceso de construcción. Los apartamentos Sky de dos y tres dormitorios combinan el espacio y las comodidades de una villa de lujo con la comodidad de un ático. Los generosos espacios de planta abierta frente a amplias terrazas nos llevan al siguiente nivel de comodidad, espacio y estilo de vida. La preinstalación de tecnología domótica de última generación garantizará una gestión eficiente del uso del aire acondicionado, la iluminación y el consumo de agua. Las terrazas panorámicas cuentan con su propio comedor y cocina al aire libre. Las cocinas bellamente diseñadas incorporan electrodomésticos de marca de última generación con accesorios y materiales de excelente calidad utilizados en todas las propiedades. Las luminosas suites son amplias y acogedoras, con baños y vestidores modernos bellamente decorados. Vida de lujo moderna en su máxima expresión, con lo mejor de la comodidad y el estilo actuales, con un mínimo de mantenimiento, una gama completa de comodidades y servicios de conserjería. Este conjunto residencial con un estilo único incluye una inigualable oferta de instalaciones y servicios para el bienestar. En los huertos comunes, los residentes podrán cultivar y compartir hierbas aromáticas y verduras. Edificios diseñados para complementarse entre sí de principio a fin y crear una sensación de continuidad dentro de una comunidad cohesionada y sostenible. El objetivo es la creación de un conjunto residencial de alta calidad, innovador y sostenible, donde las personas vivan, trabajen y disfruten de su tiempo de ocio en comunidad, con una gran variedad de espacios donde puedan reunirse. La urbanización ocupa un área de 500.000 metros cuadrados, con abundante vegetación natural, extensas zonas verdes y jardines con plantas y árboles autóctonos. Las instalaciones incluirán tomas de corriente para cargar autos eléctricos y bicicletas. Las propiedades están ubicadas en edificios pequeños e íntimos que combinan la privacidad con una orientación perfecta para optimizar las vistas panorámicas. La compra de una propiedad en Iguerón West incluye un abono platino gratuito y de por vida para toda la familia en el Sport Club Inagomi Spa de la Reserva del Iguerón Resort. El club deportivo alberga 10 pistas de pádel, un gimnasio de alta tecnología y más. El galardonado Nagomi Spa cuenta con un completo circuito de hidromasaje. Hotel contiguo de 5 estrellas Iguerón Málaga, con un total de 290 habitaciones. La oferta gastronómica del residencial incluye un restaurante con una estrella Michelin. Iguerón West, una comunidad residencial de alta calidad, innovadora y ecológica. En una posición tranquila y aislada, con una calidad de vida excepcional. Hotel contiguo de 5 estrellas Iguerón West, una comunidad residencial de alta calidad, innovadora y ecológica. Hotel contiguo de 5 estrellas Iguerón West, una comunidad residencial de alta calidad, innovadora y ecológica. Hotel contiguo de 5 estrellas. Excepcional quality of life, excellent variety of facilities, beautiful green areas. With inspiring views of the sea. Luxurious, modern, spacious and cosy properties. Explore your environment surrounded by forests and lakes. With more than 1,000 m2 of workspace Many creative ideas Concierge service Adjacent to a 5-star hotel 12,000 m2 of sports club with the widest variety of facilities VIP access to Nagomi Spa and Beach Club With an unbeatable offer in golf courses and gastronomy with a Michelin-star restaurant Happy Homes A unique style residential complex with the best range of facilities and services Higuron West offers a unique life experience As it is conceived from a different perspective This residential will be physically connected with the neighbouring complex And will benefit from the excellent and modern sports facilities and the hotel and spa Buildings desired to complement each other from start to finish And create a sense of continuity with a cohesive and sustainable community The prestigious engineering and project management company Hill International Will be in charge of managing all phases of the construction process Two and three bedroom sky villas combine the space and comforts of a luxury villa The generous open plan spaces in front of the large terraces Take us to the next level of comfort, space and lifestyle The pre-installation of state-of-the-art home automation technology Will guarantee efficient management of the use of air conditioning, lighting and water consumption The panoramic terraces have their own dining room and outdoor kitchen The beautifully designed kitchens incorporate state-of-the-art brand name appliances With premium quality fixtures and materials used throughout the properties The bright suites are spacious and inviting With beautifully decorated modern bathrooms and dressing rooms Modern luxury living at its finest With the best of modern comfort and style with minimum maintenance And a full range of amenities and concierge services In the common gardens residents will be able to grow and share aromatic herbs and vegetables The urbanisation occupies an area of 500,000 square metres With abundant natural vegetation, extensive green areas and gardens with native plants and trees The objective is a creation of high quality, innovative and sustainable residential complex Where people live, work and enjoy their leisure time in the community With a wide variety of spaces where they can meet It's designed around an exceptional quality of life That encourages its residents to make most of the perfect climate and beautiful surroundings In this innovative eco-community Optimal use is made of solar lighting And there are charging stations for bicycles and electric cars The properties are located in small and intimate buildings That combine privacy with a perfect orientation to optimise panoramic views The purchase of your property in Higuron West includes a free lifetime platinum membership For the whole family at the Sports Club and Nagomi Spa at the Reserva del Higuron Resort The Sports Club houses 10 paddle tennis courts, a high-tech gym and more The award-winning Nagomi Spa has a complete whirlpool circuit The adjoining five-star Higuron Malaga Hotel with a total of 290 rooms The residential complex has a wide variety of gastronomic offers And a restaurant with a Michelin star Higuron West, a high quality with a quiet and isolated position Offering an exceptional quality of life